como una cala y de esta forma fue localizado casualmente el monolito. Aunque lo que sucedió también más tarde para lograr su liberación total y rescate fue necesario truncar un andador, una calzada que viene de acá del este que estuvo conectada a la estructura circular. Fue truncada y junto a esta calzada o andador se localizó lo que es el panteón el cual se llegó a conformar por más de 80 tumbas pero la mayoría de estas fue necesario retirarlos por completo para lograr la liberación y rescate de dicho monolito. Bueno, fue impresionante. Estaba fracturada. En dos partes únicamente, solo que bueno, pues al permanecer mucho tiempo más de 1500 años enterrada con mucha humedad cuando queda liberada y colocada en esa posición queda expuesta al sol por cuatro años. Esta fue rescatada en el 2005. La Palapa, el techado se construía hasta el 2009. Hasta, no, pues cinco años. Entonces imagínense, se presentó una deshidratación se puede decir y se presentaron esas cuarteaduras más. O sea que al principio no las tenía. No, estaba en dos únicamente. Y esta fue localizada aquí al frente, colapsada, seccionada únicamente en dos partes aunque como base original comentan los investigadores de que puede tratarse esta estela o bloque de arenisca que vemos aquí. Esta puede tratarse de la base. Esta posiblemente sea la base. Y el encontrarla tirada o colapsada en teoría es de que tal vez haya sido pues provocado, producido por un desbordamiento del río, ¿no? Que una corriente de agua la tira, la golpea y la tira y que al caer pues se rompe. Es una de las hipótesis. Así es. ¿Tenía policromía? No, ¿verdad? No, no, se considera que no o que tal vez porque sí, que lo más probable es de que sí, sí. Sí, lo más probable es nada más que como se dice pues en la humedad y todo eso pues se pierde. Estaba estucada, ¿verdad? Ajá, estucada. Así es. Entonces lo que vemos es una sacerdotisa. La sacerdotisa, el personaje central. Y bueno, pues dirigiendo, digamos, las sacrificadas que vienen ahí lateralmente porque si observamos no tienen cabeza, no tienen cráneos. No, y las manos. Sobre las manos mantienen un objeto que para los investigadores podría tratarse de cuchillos dentados, ¿no? El objeto que utilizaron para cortar. Claro. Los cuchillos dentados, ¿no? Debajo de los pies hay cráneos, calaveras, comentan de que tal vez caracterizando la muerte, el inframundo. Claro. Ya en la línea central existen también cuatro aves orientadas hacia el este. Ah, sí, sí. Hacia el este, hacia el sol. Estas podrían estar representando las cuatro estaciones del año. Estas líneas son chorros, ¿verdad? Son chorros que sin duda alguna pues son chorros de sangre, ¿no? El vital líquido que brota de los cuellos arsenados. En la banda superior también vemos jeroglíficos o grecas, como le quieran llamar. Es una cantidad de 13 que, bueno, hasta este momento se encuentran igual en procesos de interpretación ya que no son comunes en la tradición mesoamericana. Pero así como estas, bueno, existen mucho más. En Éfase. Ajá. 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 Ajá.